Hay al menos tres autoridades federales que están investigando al mismo tiempo a una misma congresista demócrata. ¿Qué pieza? Tres autoridades, tres instituciones están al mismo tiempo investigando a Cori Bosch, que es una congresista demócrata, que es una joya del Congreso, que está siendo investigada por varios motivos. Ahí la tienen. Cori es una destacada congresista de la parte que tiene secuestrado a los demócratas hacia la izquierda. Tiene serios problemas legales. Dice la notificación salida de la de la corte, donde ya hay investigaciones abiertas, que ella está enfrentando una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se está revisando porque ella dice el comunicado enfrenta. Un fuerte escrutinio, tanto en la Comisión Federal Electoral, como en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, todo por el mismo problema. Ella, al parecer, se interesó, se vio aferrada, apegada a un dinero que no era suyo. Bueno, qué cosa, Cori, qué mal hábito. Con ese dedito contaste así los billetes. Hay acusaciones de que Cori no solo gastó una suma significativa, dice el comunicado, de fondos de campaña en su seguridad personal, a pesar de haber hecho campaña en el sentido contrario. O sea, Cori es tan incoherente que agarró un dinero que no era suyo de su fondo de campaña y lo destinó a rentar equipos para su seguridad personal. Ella quería verse bien custodiada. Agarró un dinero que no era para ese concepto y lo pagó en seguridad personal. Pero Cori, ella, la del dedito, la de la uña azul, la de la uña lila, ha trascendido a la prensa cuando usted revisa. ¿Usted sabe por qué ha brillado Cori en las noticias? Por luchar para desfinanciar a la policía. Ella ha hecho campaña para que tú no tengas seguridad en las calles. Ella ha luchado por desfinanciar a la policía. En lo que lucha, recoge dinero de sus fondos de campaña y ella se paga un equipo de seguridad propio para ella. Querida Cori, si tú tienes que pagar un equipo de seguridad extra cometiendo el delito de tomar fondos de campaña que no están destinados a eso, para cuidarte tú misma, entonces hay una situación de inseguridad muy grande. Si hay inseguridad, si tú tienes miedo y tienes que buscar un refuerzo para cuidarte a ti misma, entonces ¿por qué tú luchas por desfinanciar a la policía? ¿Hace falta la policía o no hace falta la policía? ¿O tú quieres tener seguridad y que nosotros no tengamos seguridad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eres así de incoherente? Les presento a Cori. Divina, la están investigando por los cuatro vientos. ¿Quieres que te diga otra cosa? Cori, mira Cori, qué linda es Cori. La bella Cori participó ayer en una votación en el Congreso de los Estados Unidos. En esta votación se sacó una ley que parece absurda, no te tires al piso de la risa cuando yo diga de qué es la ley, pero la ley no existía. Han tenido que sacar una ley con la aprobación de todo el Congreso para impedir que los terroristas, oigan esto, para impedir que los terroristas o las personas relacionadas con los terroristas que han participado en ataques contra Israel a nombre de jamás tengan acceso a través de la frontera de los Estados Unidos. ¿A dónde vamos a llegar? Lo han tenido que poner como una ley por escrito, porque si no hay nada por escrito, mañana viene el terrorista por la frontera sur y dice, bueno, sí, yo maté algunos en Israel, pero ahora vengo a pedirte asilo, vengo por la frontera sur a pedir el apoyo y la entrada a los Estados Unidos. En el día de ayer hubo que sacar un proyecto de ley en el Congreso para establecer que si usted está del lado de jamás matando gente de Israel, que si usted tiene que ver con los sucesos que han condicionado este conflicto actual entre Israel y Palestina, no va a tener acceso a través de la frontera sur donde todo el mundo pasa y todo el mundo hace lo que le da la gana porque le dan inmediatamente una libertad condicional. El relajo es tal que se ha impuesto la necesidad de poner este tema como ley. ¿Qué les parece? ¿Les da risa? A mí no. Cuando lo ponen como ley, todo el mundo vota a favor de que esto se apruebe, se imponga para medianamente cuidar la frontera y solo dos personas en el Congreso de los Estados Unidos votaron en contra de esto. O sea, solo hay dos congresistas dentro de los presentes que creen que esto está mal y que deberíamos dejar pasar a los terroristas islámicos por la frontera. Una de estas dos personas es Cori, Cori Bush, esta joya que tienen aquí para que le abran ya la cuarta investigación. Ella, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tú no tienes que tener preocupación ninguna, yo voy a desfinanciar a la policía. A mí eso no me conviene. Pero mientras yo obtengo seguridad para mí y lo pago con fondos de campaña que no puedo emplear. Así que, Cori, ahí la tienen. Genio y figura, hasta la sepultura, está haciendo lo que le da la gana con este tema. No obstante, ella sale envalentonada y habla y te dice, vaya, cosas que vamos a extraer del playlist track 80 de lo que dice Cori. Evidencia. Ponla ahí a ver cómo habla ella. Yo puedo ver mi campaña y mi posición a los niveles más altos de integridad. Yo también creer en transparencia, por lo que puedo confirmar que el Departamento de Justicia está revisando mi campaña de gasto de seguridad. Estamos cooperando completamente con esta investigación y me gustaría tomar esta oportunidad para presentar los factos y la verdad. Desde antes que fui abrido en la oficina, I have endureded relentless threats to my physical safety and life. As a rank-and-file member of Congress, I am not entitled to personal protection by the House and instead have used campaign funds as permissible to retain security services. I have not used any federal tax dollars for personal security services. Any reporting that I have used funds for personal security is simply false. In recent months, right-wing organizations have lodged baseless complaints against me, peddling notions that I have misused campaign funds to pay for personal security services. That simply is not true. Esto es simple, no es verdadero. Yo lo que he hecho es para cuidarme, tomar un dinero de los fondos de campaña para fortalecer mi seguridad. Eso fue lo que yo hice. Bueno, mi amor, no lo puedes hacer, es ilegal. No entiendo por qué los federales están haciendo una revisión mía si yo no usé dinero federal, yo usé dinero de los fondos de campaña. Querida, si los federales solo fueran a ocuparse de investigaciones que tengan que ver con el dinero federal, entonces estarían de vacaciones el año entero, porque eso prácticamente es inescrutable. Ellos lo están haciendo porque tú eres una congresista de los Estados Unidos y porque tu desempeño debe ser mirado con la lupa federal, estatal, internacional, mundial y hasta satelital. Todos, porque tú eres o deberías ser un ejemplo a seguir. Dices que hay problemas en cuanto a la seguridad y tú has hecho campaña abierta durante años por desfinanciar a la policía. A ti deberían ponerte cadena perpetua por el delito de incoherencia. Eres muy incoherente. Y una persona con tal incoherencia no debería tener un escaño en el Congreso de los Estados Unidos.